Aquí he llegado, sereno, sin escaparme del momento, ya no cuento los minutos, respiro hacia adelante y siento volver a la vida. Abre la puerta, cariño. ¿Vas a abrir? Sí, sí, es aquí, pase, pase. ¿Qué es? ¡John! Es mi profesor de inglés. ¿Y tú para qué quieres aprender inglés? Pues para entenderme bien en la cama con él. Y yo estoy muy desculpado por la noche. Tengo que hacerle el otro lado, ya sabes, porque estuve en la cama toda la noche, haciendo amor. Y otra vez. 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 Y cada día. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Tengo suficiente dinero para pagar las deudas. Pero... Mira, solo te pido un poquito más de tiempo, ¿vale? No, escúchame. Estoy dispuesto a hacer cualquier proposición que... Vale. Cogeré el vuelo para Nápoles. Más vale que prepares las maletas porque nos vamos ya. ¿Sabes? Siempre me dijeron que eras un grandísimo hijo de puta. Como yo. Pero no te preocupes, porque ya habrá alguien que te ponga en tu sitio. Así que aprovecha y dispara. ¡Vamos! ¡Dispara! Porque como santo vivo de Instagram, te juro que te mato. Yo ya no sé en qué momento toca ser amigo o no toca ser amigo. Esto que es... No... Es raro. Yo no puedo mirarte ahora... No puedo mirarte a los ojos ahora. Y cuando te miro... No puedo evitar dejar de mirarte a los ojos. Vale. Entonces... Ahora estamos en un momento de esos en los que... No toca ser amigos. Porque tú y yo no estamos enamorados, ¿verdad? No... Bueno, simplemente es una situación rara... Y ya está. No te rayes. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esta es frío hoy no? Un poquito de frío hoy. Si. ¿Has puesto la lavadora hoy? ¿La lavadora? Sí, la lavadora. ahora primero con ropa clara con ropa oscura me voy a continuar no, no, no puta, no, no no, no, no